Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate, Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Bien señores, bienvenidos a nuestro canal en Youtube ¿Cómo vivir en pareja ahí? Un día muy especial Es un día muy especial y estoy hablando así porque tuvimos problemas en el programa pasado con el audio Me están echando la culpa a mí porque yo saturo y estoy hablando muy duro Entonces quieren reprimirme Pero gracias a Dios los invitados de hoy hablan bastante duro De hecho uno es más gritón que yo, un rato largo, a su manera Bueno, ustedes pidieron la bata, aquí está de vuelta la bata Y hoy yo estoy bien contenta porque esta cama va a estar recontraful Entonces bueno, los invitados de hoy, ¿quiénes son señora Lima? Lo decimos, que vengan de una vez Que pase esta parajita bellísima Que pase los invitados El señor Juan Carlos García La bellísima Una foto dedicada Ofreció pitón la señora Chumbana No pasó nada, aquí está la cámara Yuvana Montaro, por supuesto Yuvana, te golpeaste Ya empezaron los alpidentes, ¿verdad? ¡Ay, Juanito! Lo pide Juliet por aquí, lo pido por allá Juanito me pidió que estiraran las piernas Ya no me dan pa' más, hasta llegan, lo siento Vino recortadita, limita Vino recortadita Mira, ¿cómo están chicos? Gracias por venir Después de tanto hablarles Mira, oye, te hiciste el hogar demasiado Déjame decirte una cosa Es que la comunicación tiene que ser conmigo, no con él No, es mentira, porque yo también hice la comunicación conyugana Y yo a Damiño, ¿sabes qué? Quien lleva la agenda es Juan Carlos Tenía la niña enferma, Arturito Y Arturo se ofendió porque no tenía el número de él en la memoria Ay, chico, te preocupé La típica que uno dice Disculpe, ¿quién habla? La típica que uno dice, ¿no? Disculpe, se me borraron todos los contactos, ¿quién es? Me dijo así Yo le dije, hola Juan, ¿me puedes atender? Pero ella va, ¿quién es? Pero es que cuando me dejó el mensaje, ahí mismo lo capté ¿Cómo habla? ¡Brother! Mira, Juliet, este pana dice que no sabe quién es, brother No, no es así No sabes, Juan Carlos ¿Qué te pasa, Juan Carlos? Oye, pero se van a venir a molestarme, ¿verdad? Oye, yo esto no lo había vivido en la casa Yo no sé, yo estoy de este lado, no sé Ok Hay que hablarles neutro, mi amor Recuerde que ellos ahora viven en México Un neutro mexicano Hay que hablarles neutro ¿Cómo estás, Juanito? Pues, no te quiero ni contar, de verdad Estoy padre, estoy chingón Esta entrevista va un poco compleja Porque quien tiene la trayectoria en relación a los matrimonios es el señor Juan Carlos Yuvana es como debutante en todo este tema Pero una gran debutante No, 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 si lo hago una Hay gente que debuta como él Se buscó el protagonista Claro Claro Si una no debuta como el protagonista Tiende a que sea buena la cosa Ahora Voy a ir un momento para atrás con el señor García ¿Pero qué parte de atrás? Porque estamos aquí los cuatro ¿Cómo así? No, no, no Yuvana, no No vamos a caer en ataques de celos con estas cosas Queda tranquilo, Juanito Me gustaría estar ¿Él contigo que quiere ir para atrás? ¿A qué edad fue tu primer matrimonio? Mi primer matrimonio a los 26 me casé yo Ah, pero yo pensaba que había sido un menor La típica Apaga en mi celular cuando se está grabando Las niñas están saliendo del colegio Ana, no, tú tienes 35 años de carrera Mira, te casaste a los 26 26 ¿Por qué crees que ese matrimonio no prosperó? Incompatibilidad de caracteres A uno No, vale, éramos muy chamos Yo tenía 26, ella 21 Este... Venía Gabriel Bueno, pero hicimos excusa Porque yo me casé a los 23 Pero me preguntan a mí Yo tenía miedo de esto Sí Yo tenía miedo de esto Deje hablar al señor Juan Carlos Ajá Nos casamos yo a los 26 Ella a los 21 Venía Gabriel Está la emoción de que viene tu primer hijo También el miedo Muchos miedos Sí Pero, este bueno Después cuando empieza a convivir Que ya está Que ya está el bebé Que ya son una familia Empiezas a convivir Te das cuenta que a lo mejor En lo que es la convivencia Sí que es tan difícil Pues de repente chocamos Porque no tenemos el mismo norte O porque... O por el carácter de cada uno O... Tú entiendes Y hoy por hoy te la llevas bien con la mamá de tu hijo Me la llevo muy bien con ella Mejor o maduraron los dos Sí, evidentemente es como todo Cuando te separas De repente también hay problemas Pero ya después uno empieza a madurar Yo no he madurado Pero ella sí Gracias a Dios Gracias a Dios No, es que ya vamos a llegar a la debutante Porque la debutante además lo ha sabido manejar muy bien Porque manejar el señor García Sabemos que no está bien La debutante soy yo Sí, la debutante es la señora Yuvana Yuvana, no te sientas malo Y eso está bien Sí, manejar el señor García no Porque manejar a la señora Lima debe ser No, no Un Ferrari No, pero... No, por favor O sea, yo me he vuelto el piloto número uno en todo este tema O sea, manejar a la señora Lima es casi imposible Yo te admiro muchísimo Yo lo sé Yo soy admirado Yo te admiro muchísimo Porque yo tuve oportunidad de compartir dos años con esta señora Viajando todos los fines de semana Los mejores años de tu vida Yo también he tenido oportunidad de compartir dos años con este señor O no sé, por ahí Pero es una cosa muy distinta Porque mi carácter es otro tema No, es como el de la señora Lima Que es muy difícil de llevar Igual que el señor García El señor García no es fácil Además García es picadísimo Aquellos que no saben El señor García se pica Mira, hasta jugando Perinola Si él pierde jugando Perinola Tira a Perinola Yo quería ganar Ahí está picado Está picado Estoy pensando así Estoy muy raro de picado De hecho, la pelu Una productora de Benevisión Una vez me regaló una camisa Y me decía Yo sí soy picado, ¿y qué? Pero ya... Con mucha dignidad ¿Has madurado en eso? No No, pero Yuvana también tiene los ojos ¿Qué? ¿Qué? No, tienes que verla jugando tenis conmigo Ah, no, verdad Que Yuvana es como primera raqueta de yo no sé qué Y trofeos y demás Aquellos que no saben Yuvana es una deportista élite Plos, plos, plos Pero mira, orden en la pega En tu primer matrimonio ¿Cuánto duraste? Ya yo decía Este programa va a ser puro solo Por el segundo Oye, acabas de dar en el... Te puedo hablar más de eso, Juanito Acabas de dar en el botón ¿Tu primer matrimonio Y después te casaste con quién? Con Mónica Con Mónica Oye, pero ya... ¿Cuánto duró ese matrimonio? Un momento... Cinco, cuatro, cinco Ah, pero ibas en aumento Sí, claro Te llevan ocho Te llevan ocho Te llevan ocho O sea, cada uno ha sido como el doble del otro Muy bien ¿Tú sabes? Sí, no, no ¿Qué te parece? Hay un crescendo Hay un crescendo Un crescendo, dice el otro Mira, y en el matrimonio con Mónica ¿Qué tal te fue? Chéverísimo, se divorciaron Bien No, no, como todos los matrimonios O sea, hay momentos buenos Hay momentos malos Y al final Había una relación Ya va, perdón Dijiste como todos los matrimonios Y tienes actuales cosas Al lado Sí, Juanito Yo estaba apretando No, vale, no, no No, pero no vamos a buscar el conflicto Todos los matrimonios Tienen altos y bajos No, ya va, pero no todo el mundo asume los bajos iguales Exacto No todo el mundo asume los bajos iguales Yo en mi matrimonio nunca estuve altos Siempre iba a comer bajas Entonces no todos son iguales Y sigue, sigue, sigue Bueno, por ahí me bajaba siempre ¿Y entonces qué pasó? Entonces bueno, ya cuando una relación se vuelve inaguantable Pues bueno, tomar caminos separados Pues que fue lo que hicimos Tú por allá, yo por acá y ya Gracias a Dios no habían hijos ¿Perros? No, tampoco Porque con Giovanna tienes perros, hijos, todo ese Si no se van a divorciar nunca Pero eso ya es un problema Mira, pero tú te metes en la vida de la gente O sea, si Giovanna lo quiere dejar Te lo estoy deseando que no 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 Ay, bueno, en algún momento decirte Este señor se me está poniendo mayugando Pero es que vas a hablar de mayor Si tú le llevas como 10 años a Arturo Pero a mí me gustan las MILF Ok Está bien, está bien Tú le llevas como 10 años a Arturo O sea, tú no sabes cuando esta muchacha diga Este señor se me está mayugando Mira, tú le llevas 10 años en edad a Arturo No Y de verdad en forma de ver la vida Todo leía como 20 Como 30 Mira, ya ha publicado Esa bata también fría Es mi bata de vida de la vida real Para que sepa Oye, la bata de la vida de la vida real Que tiene 30 años De doña Y nunca la había lavado Y como le dije que tenía que traer la bata hoy La lavó a ella por primera vez en 15 años Me dio pena con Giovanna y la echó una lavadita ¿Y por qué era un mío? No, bueno, porque las mujeres somos más detallitos Que así Uy, esto es como le olía la bata No, no sea así No la suelo lavar porque tiene como 30 años conmigo Y no quiero que se me deshaga Además tú tienes tu fito No, vale, es muy europea ¿Cuántos años con vos? Me da Arturo siempre en vivo Oye, deja que la señora Giovanna Que este es su único matrimonio Es el único que puede hablar Entonces ya tú ya no Exacto Giovanna, ¿cuánto tiempo? El otro día dijo Lo conté hace una entrevista también hace poco Que él tenía 3 divorcios encima Y yo... Ah, coño Vale, ¿qué sé decir matrimonio? ¿Qué sé decir matrimonio? No, o sea, le estaba contando este Ya, claro No, no, jamás Es complejo, es complejo Es complejo porque además Giovanna es hiper megacuayma A pesar de ser debutante ¿Quién? Es Giovanna Ah, chico Tienes 8 años... Oye, me tienes 8 años con Montalvo ¿Ustedes pensaron que a pesar de la diferencia de ahí Iban a durar tanto? No No, porque cuando... Yo le pedí empate Porque yo soy de la vieja escuela Yo le pedí empate Te quieres empatar conmigo el día que te iba así Chama, te quieres Y tú le dijiste que es empate No, no Ella lo que me dijo es Pero tú estás loco Si tú eres muy viejo para mí ¡Muy mentira! ¿Qué edad tenías en ese entonces? Vamos a vivir el momento, amigo 21 21 años 21 años Te estabas comiendo ese caramelito Recién No, todavía no Estamos empezando a salir Entonces yo le digo No, no, ya me comí el caramelito, sí Y consideras que es mejor tener relaciones con una mujer menor o con una mujer mayor o igual que tú Depende del nivel de cual Nunca has tenido con mayor Ah no, si has tenido con mayor Ah, sí, es verdad que sí ¿Te acuerdas cuando saliste con la vieja eso? Sí Ya va, espérate ¿Con quién? Me pasó en un concierto Es que no voy a decir nombres ni nada Pero me pasó en un concierto Qué mal hablado Y después me entero que él había salido con esa señora Esa señora puede ser mi abuela Por favor, dime quién No puedo, estás loco Ay chica Aquí en secreto, yo no lo digo No, no puedo, no puedo Además que yo me enteré unas cosas con el tiempo y con las entrevistas Y tú estás en el concierto y que esa señora se quiere sentar, le doy mi puesto Y había estado con Carlos Mira, y te molesta por eso, o sea, te molesta cuando consigue con alguien que haya estado con Juan Carlos que no te haya dicho No No O sea, por lo menos si te enteras, no, que es que Juan Carlos estuvo algo con esta muchacha Ah, pero es que entonces Julieta cuando está contigo tiene que dejarte toda la lista No, 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 yo se lo dije toda la lista Y si se peló alguno en la lista, hay problemas El otro día Sí, obvio Óyeme No, mira lo que pasa El otro día No, no, no Tú sabes que Arcelito se adelanta No, a veces vienen y lo saludan y yo le siento como la vibra Y le digo, con esa tú Se pone nervioso Es que el río, el río, el río Déjame decirte algo Hay que relajarse Yo le pedí la lista Y me dio la lista Y en la entrevista con Norky salió uno en la lista Que ella no me había dicho Mentira Yo le dije, Juanito, el papá de mi hija y él Para ser justo, Juan Carlos está en mi lista Tú no sabes la lista de Juana Pero si te agarró los 21 años, Juana, esa lista está No, no lo sabes Viene de entre tú y yo, de somos tú y yo Entre tú y yo Entre somos tú y yo Somos tú y yo Una de las cosas, coño Juanito Pelo en esta cama Mira, una de las cosas que me hizo casarme a los 23 años es que viví rápidamente Ah sí, ya sentías que ya había rodado Bueno Pues yo vas a hacer molestar a Juan Carlos Ya viajaste a los 14 por el tenis ¿Qué tal? Iba para Argentina, para Paraguay ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Tú estás insinuando que Juana? No vale, sino que ella también Era una mujer muy madura para la vida que tenía Ella le tocó vivir muchas cosas muy temprana de edad Por el tenis, por todo eso Entonces, lo que dice ella es que ya a los 21, 23 Ya sabía muchísimo También es como obvio que la lista de él es mucho más larga Me lleve 17 años Pero es normal, es normal O sea, ella tiene una lista larga cuando yo estaba naciendo Es normal ¿Te molestan esos chistes? Para nada, yo mismo lo he hecho Cuando yo me estaba graduando Cuando yo me estaba graduando Ella tenía 3 meses nacida Ay, madre ¿Literal? No, literal Yo me gradué que el 88 en junio Y ella nació en marzo Oye, pero yo te digo Yo te digo El otro día estaba conversando Pero no repití Jamás Jamás en la vida he repetido un año Jamás ¿De San Ignacio? Ni para septiembre, ¿verdad? ¿Tú te vas a hacer San Ignacio? San Ignacio primaria y Santo Tomás de Villanueva secundaria Muchachito bien, de su casa Sí, yo estudié para Sistema Bien portado No, sí, yo sí No para Sistema, pero sí para Sistema, pero varias cosas No Yo estudié para varias cosas Mira Atendiendo todo esto, tienes un hijo El de la edad, ¿verdad? Que quizás se lleva menos con Yuvana O sea, es decir La diferencia de edad entre Yuvana y tu hijo Tú le llevas más a Yuvana Sí, yo le llevo uno de años ¿Tú le entendiste algo a lo que pregunto? No, pero ella lo entendió, mira Es decir Yuvana le lleva a tu hijo menos de lo que tú le llevas a Yuvana Sí, 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 correcto Exacto ¿Hubo en algún momento celos de tu hijo? Sí, evidentemente Mi madrastra está buenísima Y me lleva tres años No, espérate Esa muchacha en la casa Aline A Yuvana le tocó la edad más difícil de mi hijo Desde los 12 años No A Yuvana le tocó A los 12 años, a los 16, 17, coño Insoportable De verdad Son chamos muy difícil Me tocó difícil porque yo vine a un adolescente y él también Pero además le metes a esa mamazonda en la casa Por eso, chavo, eres un mal padre Una vez fuimos a Equia y me tomé una foto con los dos Y me dice, los dos parecemos tus hijos No, una vez en Argentina, un señor me dice, este ¿Estás viajando con tu papá? No No, pero No, pero Tú te ves chévere, Juanito No, pero además, si Karen, es mariquera O sea, Juan Carlos, está, pues, chéy De hecho, yo lo decía el otro día No es lo mismo un tipo de 40 años ahorita Que un tipo de 40 años hace 20 años Mira, le tenía en la casa Al hijo del lleno de calendario espolar Muy pobre No Se los llevaban firmados Y se los llevaban a sus amigos con él Entre mi hijo y mi papá No, también el papá te hace morir No, mi papá no Pero todos los amigos del papá Todos los amigos de mi papá me decían Mira, mi papá me decía Mira Para que me firmen ahí Para que le firmen es un calendario Dáselo a Johanna, eh Qué complique ese pana creciendo en adolescencia Que tiene esa testosterona a millón Y le meten eso en la casa Y le meten ese detalle No, no, pero nunca hubo ese problema para nada No, bueno, que tú sepas no Pero seguro de él detrás de la puerta del baño sí Coño Dios mío Él va a ver esto, por Dios Por favor Chavo, qué... Él va a ver esto Ahora Luego de que eso Lo lograste llevar Como un tipo maduro como eres Sin estarse picando Ni mucho menos Es decir Ahora se la llevan bien Giovanna y tu hijo Se la llevaron siempre bien Pero es porque se lo preguntan a él Si la del mérito soy yo No, no entiendo ¿Cómo hiciste ahí pues? Con tu mérito O sea, porque tú eras una chamita Y tener que lidiar de verdad es complicado De verdad La realidad fue muy complicado O sea, no es mentira Y Creo que lo maneje Creo que lo maneje muy bien ¿Sí? Pero te caía bien O a veces decías No, hubo un momento No, hubo un momento Que O sea, como para evitar problemas Porque quizás Yo tampoco lo asumía De la mejor manera Porque efectivamente No tenía la madurez para hacerlo Este, pues decir Mira, mejor No le hablo No nos llevamos Y después de eso Ya la relación Pues mejoró Ay, así mejoró También mi relación con las niñas En la casa ¿Viste? Mejor no nos hablamos Es verdad Mira, pero Giovanna ¿Alguna vez asumiste el rol de madrastra? No De tu arregla esto No, nunca Muy inteligente O sea, si notaba cosas Que de repente Uno como mujer De repente Tiene ese instinto maternal Desde que eres chama Le decía Mira, dile a tu hijo Tal cosa Iba a Juan Carlos como papá Lo hacía Que madura Eso Entonces sí lo hiciste bien Chócala, chócala Mira ¿Cómo te conquistó el señor García? Pues te llegó así A pedir empatía Ajá, pero tú dijiste Bueno No sé, creo que se aprovechó De mi inocencia Chico, mira Si yo le pedí matrimonio El día de su cumpleaños Cuando fui para allá El papá me abrazó Gracias Gracias Y hay que esperar mucho ¿Para cuándo? Eso para allá La mamá sí me miraba así Como con cara de culo Así como Mi mamá me dijo ¿Cómo te vas a casar con ese señor? Que está divorciado Claro y medio Y tu mamá A los 23 le dice No y en todas las noticias O sea, lo que uno escuchaba Era Y tú le dices a tu mamá Mira mamá, me voy a casar con un tipo Que tiene dos divorcios Y un dingue Un muchacho Ay chico Ay chico Y el niño tiene la edad tuya Y el señor es la edad de mi papá Y cuando yo nací Él se está grabando el colegio Y te la llevas bien con los suegros ¿Ah? Te la llevas bien con los suegros Pero me quieren más a mí que a ella Sí, sí, es verdad Pero mira, yo soy burde picado No Yuvana me dice Yuvana me dice Conociendo al papá Vamos a jugar tenis con mi papá Para que lo conozcas bien Entonces bueno Vamos a llevarlo para el club Lo lleva para el club Ella me ha dicho Que el papá era burde picado también Entonces bueno Con respeto al suegro Con respeto al suegro Mi suegro también se mantiene shape y todo Pero entonces ella piensa Que su papá tiene como 80 años Porque además lo cuya mucho Y su papá es un atleta Entonces nos ponemos a jugar Y entonces Yo dándole suave para no Para no verlo a él ¿Sabes? Que metidos Sí, entonces le empiezo a dar suave Pero le juega tenis bien Y es zurdo Y los zurdos son mañosos Y en una de esas No le doy yo la pelota Le empecé a decir Yuvana Y esto fue lo que me trajiste A jugar conmigo Y esto fue lo que me trajiste No Te pusiste un fire No, ahí empecé Entonces falló otra Y me dice No vale, Joana Tráeme a alguien que divierta No tienes a nadie que juega tenis por ahí Mi papá es mexicano Entonces me decía Ya estás viejo Y yo buscando Cuando sacaba Yo no trataba de meterle en el cuadro Y yo decía Ay chico ¿Lesionaste al señor? No, no pude Mi papá lo lesionó a él No pude Yo te digo A mi Samantha en un futuro Me llega con un tipo mayor que ella Y bueno nos mudamos de país A mi Fernanda A mi Fernanda Así que Fernanda hace lo mismo que yo hago Y obviamente también la guiaría Por un mejor mundo O sea ¿Pero te arrepientes? No porque Creo que Gracias a Dios hicimos una buena Una buena llave Y además Soy un niño Si tengo 49 Pero yo soy un niño Juan O sea Juan se ganó a mi familia A mis amigos No sé qué Es muy divertido Sí, no Juan Carlos Es divertidísimo Entonces, bueno Tu mujer se reía Dígale ahí De hecho Exacto Nosotros la pasábamos super bien No matábamos grillos Ni nada de esa cosa En verdad la pasábamos Es que mira El contraste era este No, no, nosotros la pasábamos mejor El contraste era ese Yo llegaba el fin de semana Y yo llegaba el fin de semana Y yo me decía ¿Qué tal? Bueno, tú sabes que yo hago una pelota con Julielo y Jerónimo, Hilda y Astri y bueno, la jodemos No Chévere, esto y aquello ¿Y tú cómo la pasaste? Bueno, ¿qué te puedo decir? Intentiva Cantándole un grillo Cantándole un grillo Esperando que Esperando que el grillo Se quisiera salir a la habitación para empezar la obra de teatro Dependíamos de un grillo Que un grillo se saliera a la habitación Voy a explicar Ese es que le diga Que le diga Ey, me voy Pero regreso y te quiero fuera a la habitación Grillo Mira, eso fue un cuento Y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, eso es un cuento Que yo Yo decía Primero Uno que habla con un ser es No, no Pobre Dios mío Ser de arriba Ser de arriba Y yo a nuestro No, ahí te habla con los de abajo y con los de arriba Con los de arriba El cuento que está enseñando el señor García Es que Giovanna y yo nos fuimos a una Con la obra que estábamos haciendo Y se metió un grillo en la habitación Pero era un grillo muy grande Era un grillo muy grande Era un grillo grande Y yo le dije al grillo Yo no te quiero matar Eso fue lo que yo Entonces yo eché ese cuento Yo dije Yo no te quiero matar Pero solamente te pido por favor Que cuando yo llegue tú no estés Para que yo no sepa ni donde te fuiste ni nada Y yo me fui Pero el grillo El grillo cuando ¿No te hizo caso? No, cuando regresé así yo Y ahí viene ¿Qué pasó? Ahí viene Perdón No, lo metí primero como en un vaso Todas tus pantalones A excepcionar Y el grillo me atacó Ah Claro, porque era un grillo negro Grande Una zapata No, yo le lancé un zapato Un zapatazo Y entonces le iría el grillo Y ya Se acabó, hasta ahí llegó No, yo creo que lo mato Ah Y me tratando tú y yo divirtiéndome Echando a la cara Y yo voy a decir que en ese momento Ahorita no lo haría En ese momento porque bueno Todavía estaba No, pero no Miren Estaba muy conflictuado No, no, estoy hablando Esto es en serio Estaba súper conflictuado Porque él creía que lo había matado Y yo le dije No hay hospitales de grillo Miren para los que no están entendiendo Por un tiempo El señor Juan Carlos y yo Hacíamos una obra de teatro Y Yuvana y Arturo hacían otra Entonces nos encontrábamos muy temprano En el aeropuerto en la madrugada Y cada uno cogía por su lado Pero siempre nos encontrábamos en el aeropuerto Dividíamos fuerzas Cada uno se iba por su lado Cada uno se iba Eso no le gusta Esos términos aquí Esos términos aquí Así en la cama Cada uno cogía por su lado Acuérdate que vengo de España Entonces yo te soy internacional Ah, cierto, cierto Que confían Vale, vale, vale Compresión por España, bien Súper Mira, Juan ¿Cuál ha sido la novela Que más ha marcado tu vida? Que te gusta Que te la disfrutaste muchísimo Que tú hiciste Ciudad Bendita y La Mujer de Jugas Fueron dos novelas Que me la... Claro La Mujer de Jugas Todo el mundo se acuerda De Juan Carlos Sin camisa ahí Arando las piernas Amaneció el mismísimo presidente de las bodegas del toro Sembrando la Cabernet Sauvignon Salomón Salomón Aquí tenemos obreros Ingenieros agrónomos Peritos forestales Y tú mismo estás sembrando Bueno viejo Tú sabes muy bien que me gusta todo esto Por favor Y la señora Yuva De todas maneras Rosa Me gustó mucho Me encantó porque hice comedia La primera vez que hice comedia me encantó Pero tu primer trabajo fue Somos tú y yo Y yo sé que Nada es imposible Tarde o temprano Me darás tu amor Me darás tu amor Tu primer trabajo fue Somos tú y yo Luego hice La Mujer Perfecta Válgame Dios De todas maneras Rosa Y Somos tú y yo Esa experiencia entrando a la televisión ¿Qué tal? ¿Cómo la manejaste siendo tan chamita? Y que tú no eras como del medio Tú venías de Juguatenis Tenía 17 años Teníamos 17 años Nadie sabía nada del medio Pues Y allí en esa onda En ese operativo De puros muchachitos Que todos están hormoniados ¿Quiénes fueron parejas ahí? Pero yo no Mira que ha sido lo más complejo Yuvana es venezolana mexicana ¿Ya habías vivido en México? Sí ¿Y qué ha sido lo más complejo Vivir en México? Lo más complejo El... El picante No Es verdad que pica también cuando sale Juanito Sí Mira Pero no El picante no porque yo amo el picante A mí me encanta el picante De hecho en Venezuela Yo le vi a uno de los hermanos Eh... Es demasiado diverso Es que por eso es actor De los picantes Lo más difícil de vivir en México O sea, exacto El punto Ha sido el... No, el... El clima El clima, ¿ves? Porque yo lo vi Porque hay mucha contaminación Entonces yo van a ser enferma mucho ¿Tenés enfermiza? ¿Tenés enfermiza? ¿Tenés enfermiza? Sube ese sistema inmune No, no soy enfermiza Pero me dio influenza Y el clima me pegó su persona Por eso es que llegó a su usted Y que mira, estás tosiendo coronavirus Mira, mira, mira Mira lo que hizo La chaca La chaca ¿Por qué? Porque dije este señor Yo estoy entrando a la habitación Y me dice... Y viene de Madrid Ay, no, no Es verdad A mí no me da Ni... Pero lo que se llama es nada Sí, pero hay que pagar exportadores No, yo también No soy... ¡Eja, vale! Que me estás llenando El alcoholcito ese Que es sintético y artificial Y yo no doy nada con eso Por lo más artificial Que yo ando con la señora Lima Al que no le gusta el plástico Pero bueno ¿Qué? ¿Han pensado O les gustaría volver a Venezuela? No, ¿qué? Porque han vuelto No, no, no Pero a vivir Una cosa es ir de vacaciones Otra vez Por mi mañana Vivimos seis meses allá Hace poco De verdad ¿Extrañas mucho Venezuela? Extraño enormemente Venezuela A mi viejo que está allá Este... Y... Y olvídate Uno creció... Uno creció ahí Con todas las amistades Con todo lo que tiene el país Bueno y malo Es tu país Y como te sientes en tu país No te vas a sentir en ningún lado Porque al final Aquí eres un número En México también Este... Claro Uno extraña demasiado Y me pasa a mí por lo menos Muchísimo Mi familia Mis amigos no Porque todos se han ido O sea, ya todos están alrededor del mundo El clima Lo extraño muchísimo Las playas, todo Pero luego te acuerdas Que no vas a conseguir trabajo Y se te pasa Sí... Es verdad ¿Cuál fue el punto de quiebre Para que ustedes decidieran irse? El punto de quiebre fue cuando salió embarazada Cuando el obstetra de nosotros Nos dice Que si podemos dar la luz afuera Mejor Este... Claro, fue una recomendación en ese momento Estaba súper... Muy difícil conseguir cosas Sobre todo cuando un parto se complica Que necesitas cosas Ese... Ese tipo de... De medidas que hay que tomar en el momento Pero entonces eso fue una de las cosas La otra era Bueno, que... Tú... Uno pasó de tener una estabilidad económica, emocional Al... Estar chévere en el país A no tener trabajo Entonces, lo emocional Ya no tiene estabilidad Y tienes una familia encima Vas a dar a luz Entonces, bueno ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿O vamos a buscar un futuro en otro lado? ¿Tendemos algo en otro lado? Sopesamos varias opciones Estados Unidos México Pero México Nos abría más las puertas Hacia el mundo artístico Sí, está muy activo en cuanto a producciones Llegó Fer Que está dormida Si no nos hubiésemos podido hacer este programa Aquí los cuatro en la cama Estaría un poco confundida Ustedes ven que cambió ¿Para bien o para mal la relación? Yo creo que para bien Pero para enormemente bien Enormemente bien, de verdad ¿Sí? ¿Tú te viste después de cuánto tiempo Fue que volviste a ser papá? Es que te pregunto por él No, yo fui papá después de 19 años 19 años O sea, volviste a comenzar Gabriel va para 23 y Fer tiene 3 Venga, Yuvana iba a decir Y Yuvana tiene 32 O sea, somos 3 Sí, tengo 32, 23 Es que nos ha criado a los 3 Yuvana tiene la vida Mira, y tú querías volver a ser papá Y quiero tener otro mundo ¡No! Con Yuvana ¿Y tú te vas a apretar para eso? No, con el 4 Tú te vas a apretar para eso Estaban diciendo que aquí en Estados Unidos Están pagando como 50 mil dólares por embarazo Así que se lo estoy pidiendo No, 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 no Sí, queremos tener Queremos tener otro bebé Ella quiere dos Y yo quiere El número siempre ha sido tres Sí, yo quiero otro bebé Tú sabes que a mí eso me llama mucho la atención Que le gusten los bebés No, no, como alguien Porque es normal cuando la gente no tiene hijos Y decimos Yo quiero seis Yo quiero siete Siempre me llama la atención Como alguien después que tiene uno de esos Quiere más No, no, yo lo pienso A veces Usted dijo Yo no quiero más hijos con nadie Fernando está en un momento que está muy tremenda Sí, claro Y se ve candela En los terribles dos De hecho, yo te digo Bueno, por eso está bien que tengan el mismo propósito Una de las cosas que nos unió a Julia y a mí es que no queríamos más hijos Ni uno de los dos No, no, y Julia no se quería casar ni nada No, y yo tampoco Y yo tampoco Pero al final están juntos Estamos juntos en esto Ya va Mira, cuando tú empezaste a salir con esta señora La interrogamos en sus camerinos Porque entonces de repente le aparecían cosas Y entonces le apareció una tabla de surf Le aparecía un grigo Le aparecía un grigo Oye, ¿quién será el tipo? No, lo tiene calladito Pero ella no dice nada No, y le llegaba otro regalito Pero cositas así De Dr. Doolittle De ese tipo de cosas ¿Quién será el tipo? ¿Quién será el tipo? Sí, hierba Entonces cuando nos enteramos que es Arturo Entonces, porque ella era la persona que llegaba Mira, ¿tú cuánto tiempo tienes que...? No, chico, la mordura seis meses ¿Sabes? La mordura seis meses Lo que hace vivir con esa persona La mordura seis meses Es que llevamos varios seis meses Yurito y yo cada seis meses terminamos Y volvemos Mira, una pregunta Hablando de esas historias que se revolutean en el medio Que suelen ser muy fuertes Y uno tiene que estar bien como pareja Para sobrellear muchas cosas ¿Los afectó a ustedes como pareja? Que después de chorrupotos cientos años Venga alguien a decir Yo estuve con fulanito cuando andaba con venganita ¿Los afectó como pareja? En la absoluta Yo creo que no Ya había mucho rato Yo creo que no Yo creo que todavía tengo ese sucito guardado por acá En cualquier momento me ha rehecho No, chico, ¿no? No, no, ya va A mí lo que no me gusta O sea, lo de la lista, como yo le digo Lo de la lista es muy grande O sea, le digo La lista empezó Yo no había nacido O sea, yo estoy clarísima en eso O sea, eso no me No es nada Sino que es como innecesario Como que tanto tiempo después Sobre todo por el respeto 17 años No hay más Pero ni siquiera por mí Por una cosa de lealtad Entre gente que tuvo algo, ¿no? No vale Mira, tiene que tomar Mira, cuando tú haces un comentario Cuando dices algo Cuando dices algo Que vas a involucrar a otra gente Tú tienes que pensar que esa gente Tiene familia Que tiene hijos Que tiene muchas cosas Entonces, después de 17, 18 años ¿Qué vas a venir a hablar de nada? Por el amor de Dios Lo que pasa es que bueno Hay gente que... Ganas de tarima Hay gente que... ¿Será? Claro, claro Se queda pegada, pues claro No sé, a mí la verdad no me... Miren chicos que... ¡A mí no me afectó! Lo bueno es que no me afectó No estoy tomando pastillas para nada No, pero es un chiste de la obra, ¿no? Sí, 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 algo así Algo así Algo así Miren, señores Ajá, Juliet... Era la buena obra O era la mejor de todas De hecho, ellos nunca han estado en una obra así A Julieta también la boté de la obra También, eh También Una obra también A ver, yo también estaba bien Obvio Ella también estuvo Mira, Julieta mataba a los tigres en todas las horas Todas las horas Todas las horas Con razón Tenías como... Cuando uno era el chavo que tenía un bolso Que te iban a jugar béisbol de fútbol A ese día, ya, espérate Tengo a las 4 horas esta obra A las 5 horas, así que... El pimentón... El pimentón está en todos los guisos Ok, vamos a hacer una pregunta que van a responder los dos Ah, sí Vamos a ver si la señora... Comienza tu límite Ok, ok, ok ¿Quién es más celoso? Ella ¿Quién es más social? Él Yo Ajá ¿Quién es más desordenado? Ella Carlos, por cierto ¿Sí? ¿Tú eres más desordenada que Juan Carlos? Con Carlos, pero... No, los dos somos desordenados, pero ella un pelo más No, nada que ver Tú eres mil besos más desordenados Yo me encargo de mis cosas De las cosas de la niña Y tú te encargas de nada más de las tuyas Es decir Venimos a Miami Y yo me traigo una maleta Para mí y para la niña Y él sí trae una maleta Con todas las combinaciones Que convienen con los interiores Los medias, los zapatos O sea, no es que sea un ordenado ¿Qué haces? Mira Mira ¿Quién te asesoró en torno a todo tu outfit siempre? No, eso es un toque que yo tengo De hecho a mí ¿Tú vas para el colegio así? ¿Pero qué? Yo me tengo que combinar con los zapatos Si tengo una correa, tienes que ir con la correa Porque sí Y uno le da cachaburro Sí, sí, no Mira, a mí nunca se me olvida Que una vez Juan Carlos me estaba hablando Que él fue para el maratón de Nueva York ¿No? Y a mí me llamaba mucho la atención El tema de los maratones ¿Le pongo a hablar con él? No, yo amo correr, yo corro Sí, sí, yo corro Pero entonces le digo Juan, cuéntame el maratón de Nueva York ¿Cómo te fue? Corre así con unas paticas para afuera Porque yo tengo las paticas Sí, sí Corre feíto pero corre Tardo mal en llegar pero yo llego No, corre como loquito Y no pueden hacer como un inciso en este video No, yo no estoy hablando de ella Es la que nos mira Perdón Pero fui yo, fui yo Bueno, el punto es que le digo Juanito, cuéntame el maratón de Nueva York Y me dijo Tú voy a decir una cosa, Julieta Yo era el mejor vestido de maratón Es el primer año Pero él tiene un cuento Yo no podía creer Él tiene un cuento Que se tenía que quitar como que la chaqueta Al empezar el maratón Y todo el mundo tiraba la chiqueta Y él como que Pues la donabas Y él como que le costó tirar la chaqueta O sea, era parte del áfilo Tanto que le costó, claro Yo estaba de negro y fosforescente, ¿no? Sí Entonces Porque no encontraba unos zapatos Y los encontré una semana antes Entonces Tuve que comprar esos zapatos Y correr con esos zapatos Fue difícil Pero me veía súper chato Claro, te veas bien bonito ¿No has pensado hacer un libro como el de Titina? ¿Cómo es el de Titina? El de Titina Pensini Titina Pensini Te da todos aquellos consejos de etiqueta Y de vestimenta Y todas esas cosas En algún momento lo haré Mira, ¿y quién tarda más en vestirse? Ella ¿Sí? Porque ella toda la noche deja todo acomodado Esa mañana Es que quiere pensar qué se pone Exactamente Déjame decirte algo Pero yo Mira, yo la noche anterior Eh Me separo lo que me quiero poner Los plancho una vez Los dejo planchados Ya todo Te lo juro Igual que yo Te lo juro Y ella aprovecha y me dice ¿Me puedes planchar a mí una vez? Eso sí Calentaste la plancha Eso sí es verdad Es de vapor Pero no, también plancha normal Entonces es súper bien Sí, también Déjame decirte una cosa Yo soy un hombre que me encanta hacer las labores en el lugar O sea, yo amo fregar, por ejemplo El contacto con el agua Sí, no, le encanta Le encanta fregar Que después me dice Ya fregué Ahí te dejé todo limpio Te encanta Se ve que lo disfruta Porque cuando tú limpias la cocina Te arrechera Que llegue alguien Y te la ensucia ¡Coño, Juanito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por ejemplo, que la pasta de dientes no la dé de abajo ¡No! ¿Qué pasa? Eso no está diciendo Porque este pano saca Este pano saca la pasta así ¡Ay! Pero es así ¿Ves? ¿Ves? Es demasiado... No, pero en la cocina sí Porque déjame decir una cosa Si yo friego Yo agarro las hornillas Saco las bromas Limpio todo La dejo ¡Increíble! Ya va, ya va, ya va ¿Cómo se llama la cosita con que... Para que no caiga la comida dentro de la tubería? Esa cosita Esa cosita Ajá, el filtro ese El deja todo limpio Pero esa vaina la deja llena de comida Entonces... Oye, para que ella haga algo No, no, no Y el paño El paño a todos lados Mira, Arturito después de que cocina Tú puedes ver por toda la cocina Y hasta en los platos que ya fregó Cuantos ingredientes utilizo Ahí me encanta Porque es como una terapia Mira, y tienes un outfit especial Por ese momento de limpieza Ah, no, es que mira Ella te tiene un cuento muy bueno Mentira Cuando tembló en México Él se combina para lavar los platos Él se combina la gorra Que se va a poner dentro de la casa Para lavar los platos Es demasiado bello No, no, no Mira, cuando tembló en México No, no, a veces me salgo La primera vez La primera vez nos asustamos mucho Y yo tenía a la bebé aquí arriba Y yo estaba durmiendo Y yo estaba viendo Netflix Broma Y llega mi suegra y me dice Mete el ventarrón Y cuando veo por el cuarto Veo la ropa así Y se está moviendo todo No, suegra, está temblando Y yo le pregunto Yuvana, está temblando No, para abajo Dale, agárrala Ya va, que me pongo No, 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 fue así Esa vez bajó Y cuando estábamos abajo Se vio Y dijo Que arrechera Mira como bajé Ok, segundo temblor Segundo temblor Empieza a temblar No, no La alarma sísmica No había temblado No, escucha La alarma sísmica No había temblado Él había acomodado los zapatos Con los que le combinara No sé qué Lo había dejado bien Empieza la alarma sísmica No había temblado Y yo le digo Vamos para abajo Juan Carlos en la puerta Se devolvió a buscar una gorra No, mentira A mí me llevan bello Para el féretro A mí no me van a estar llevando Todo esperolado Tengo que hacer todo Pues, yo me tengo que combinar Entonces Voy a buscar el periódico Y yo tengo que ir No, no, de verdad Sí, sí, es digno de estudiar Y es piqui con la niña también Para combinar afuera Mira, una vez Y aparte Pobre criatura Quien me sigue Ve a Fernanda Y sabe que siempre la cargo Como una reina Porque me encanta O sea, tener la limpiecita peinada Es muy divertido vestirlas, claro Preciosa Pero, no sé A veces me gusta combinar Un color diferente en las medias Juan Carlos me dice Porque a veces la pone como un candado Juan Carlos me dice No, no, no Las cosas que no son Juan Carlos me dice La vas a mandar con esas medias Que no combinan con la camisa ¡Al colegio! ¡Ay Dios! Es una niña que quiere combinar Es una niña Pero es que, por ejemplo Yo no soporto a alguien Yo no soporto a alguien Que se ponga un jean Con unas medias blancas No sé cómo voy a partir Bueno, ¿tú sabes cómo conocí yo, Julieta? ¿Cómo? Con unas medias Nike Por aquí Así Nike Pero por acá No, pero ya va Te acabo de caer en un tema No, no, no Que yo no tenía rato Que lo quería decir No hable de eso No hable de eso ¿Tú le conociste el tatuaje? Porque este señor está combinado también Juan Carlos tiene un tatuaje Nike en la pantalla Sí, eso ya lo tumbó todo Por eso es que tiene que ser tan perfectico Porque una gente no va para tatuarse Yo tengo rato Mira, yo tengo rato Tratando de guardarme este Y en este Se tatuó un Nike Es la marca ¿Pero qué, Gafo? Pero trabajé ocho años con Nike Y me daban ropa Y me daban todo ¿Pero cómo te vas a tomar ese serio? Tú tenías que pagar la ropa deportiva Yo no No, no Eso no lo paga nada El mejor tatuaje El mejor tatuaje que él tiene Lo llevo aquí, mira En su corazón ¿Tú no lo has visto? Claro Están todas ahí Lo tengo aquí Eso sí Eso Mira, pero Yo le llego a la señora El día de Eso, por lo menos El día del aniversario El día del aniversario El día del aniversario Llego y le digo Vivi, cierra los ojos Cierra los ojos ¿Qué tal? No Marita, tú te volviste loco ¿Cómo te haces eso? No, vale Eso es para vos Quítate eso Mentira Fue una reacción mía Yo no me voy a hacer nada Yo no me voy a escribir aquí Juan Carlos Arturo ha hecho eso Yulia, porque todas las semanas cambias el rostro ¿No amas a la señora Lima? Él no se tatuó el rostro Se tatuó el nombre ¿No amas a la señora Lima? Amamos pagar una sola renta ¿Estás comparte los gastos? Claro Bien Seguimos 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 ¿Quién es más amoroso? Sí, Yulia anda como una ¿Quién es más amoroso? Yo Bueno, entre nosotros ¿Qué? Bueno, entre nosotros Ay, si ustedes son dos monedas ¿Con la niña soy yo? ¿Ah sí? No, no, yo soy el más romántico, amoroso ¿Y eres más tú con la niña que Juan? Bueno, me derrito una cosa loca ¿Más qué? Más amoroso ¿Más qué? Amoroso Juan, pero ¿qué pasa? Amoroso 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 Yo El El poder toro Díganlo ahí No, a veces ese paciente La niña se movió Bueno, sí, está viva Es normal Es normal Acállate Es normal, ellos se mueven No, pero es que estamos hablando de los burios Y no veo mi hija, estoy preocupada No, ella va a entender estos términos ahorita A los nueve meses Mira ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Ella Yo Sí, sí, sí Yo siempre tengo la última palabra Sí, mi amor ¿Quién es el más consentidor? Yo Yo ¿Quién es el más infiel? Yo Qué bueno que lo escuchó Después te digo ¿Qué dijo? Yo Dilecho O sea, ¿qué le preguntaron? Vi que dijo yo Pero ¿qué le preguntaron? No, mentira Mentira Le estamos diciendo ¿Cuál fue esa última pregunta? ¿Qué le preguntaron? Mira Muy bien, guau Muy bien ¿Quién ama más? ¿Quién ama? Sí Sí Ok Ok Acabo de cerrar esto con broche de hoja Ajá Cómo vivir en pareja Y no morir en el interés Tú tienes Bueno, yo le puedo decir Ey, si es la primera vez que se casen Que se casen Cásense otra Y en la tercera Es que van a encontrar el amor ¿Crees que la tercera va a decir? Ay, qué bonito Sí, muy bien Muy bien, cerraste con broche de oro Y tú y yo No soy un príncipe Yo Paciencia Yoga Mira, una pregunta Este fue el tuyo Ahorita vamos a hacer tu programa Chao señores, hasta luego Mua 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 Mua